...y vamos a esperar la siguiente semana para hacer presión a la gente. Como sabemos, hay un plan en que estamos hoy, y las pruebas se van notificando en internet, todos los errores de las ganadas nos han demostrado las millones de defensas que están preparando para la defensa del Nato, y como sabemos, el Prima Nacional está en ese momento preparando un traje. Queremos a la nueva pregunta, de que se va a luchar a hacer presión también en esta marcha, de que se va a luchar a la lucha y de que la luna se va a dar. ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Eso no es capitato, es una puta de cabaret!